El campeón de parques Dos minutos y arrancamos 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 Gracias. Le cantó con alegría, le cantó con alegría, siendo yo buena persona. Yo vengo de Montería, la tierra del Happy Lora. Yo vengo de Montería, la tierra del Happy Lora. ¿Quién te besan? ¿Quién te abrigan? Hace falta que te digan que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Pidiendo al Dios del Cielo bendición para Unipalma. ¡Gracias! ¡Gracias!